Hola, les doy la bienvenida a este espacio dedicado a la lectura y a la cultura escrita. Pues estamos a punto ya de comenzar el nuevo módulo del Diplomado de Escritura Creativa y Crítica Literaria. Participará ahora, les invito a que nos acompañen, también Mónica Nepote. Ella es, como la conocemos, poeta, ensayista, editora también, gran colaboradora y amiga de la Dirección de Literatura, cuyo trabajo ha bordeado diversos medios, audiovisuales, digitales, sonoros, performáticos, además, evidentemente, del textual. Es autora de varios libros y también ha participado en libros colectivos, con carácter de crónica, reportaje, en varios medios impresos y también como parte de sus antologías. en diferentes publicaciones nacionales y en Estados Unidos. Mónica recibió el incentivo de difusión de obra del Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Fue galardonada con el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en 2003. Y bueno, su práctica de escritura cruza la exploración de formatos y códigos visuales y electrónicos. En 2013 empezó el proyecto de e-literatura del Centro de Cultura Digital, dedicado a la difusión de medios electrónicos y piezas digitales, publicaciones que reflexionan en torno a la creación de la escritura. En mayo del 2021 diseñó e impartió el taller en línea sobre temas de montaña y literatura, La Volcana Viva, relatos de resiliencia para sobrellevar la muerte de un glaciar. Esto en ocasión de la muerte del glaciar Ayoloco. Actualmente desarrolla una investigación en torno a las poéticas y narrativas de lo no humano, buscando líneas de escritura que aborden la emergencia ambiental. La conferencia de Mónica es el miércoles 16 de marzo a las 6 de la tarde. Se titula Escribamos las máquinas, tecnología y literatura. Y puede seguirse en nuestra página de Facebook Live. Así que no se la pierdan. Y recuerden, si leo, no me encierro. Hasta la próxima.